En aquellos momentos, la prensa totalmente condicionada y la opinión pública acallada casi ignoraron que un argentino, Adolfo Pérez Esquivel, merecía el premio Nobel de la Paz por su defensa por medios pacíficos de los derechos humanos. Lo recibió en Oslo el 10 de diciembre de 1980. Bueno, aquí en Argentina se ocultó muchas cosas. Como que estando en prisión me habían otorgado el memorial Juan XXIII de la Paz. A través de Paz Christi Internacional. Y que también estando en la prisión y antes, yo fui durante tres años candidato al premio Nobel. Aquí en el país se trató de ocultar todo. Claro, cuando me otorgaron el premio Nobel, no lo quise asumir a título personal, sino en nombre de los pueblos de América Latina. Principalmente de tanta gente que está trabajando en distintas áreas. Y, bueno, pienso que es un reconocimiento al trabajo de toda esta gente. Nuestro trabajo en el continente latinoamericano, no solo en Argentina, es a través de las comunidades indígenas, campesinado, movimientos obreros. Fundamentalmente en la zona más pobre y necesidadas, marginales. Porque nuestro trabajo, cuando hablamos de los derechos humanos, lo comprendemos desde dos dimensiones que se interrelacionan. El derecho de la persona, pero también el derecho de los pueblos. Desde esa perspectiva es que hemos desarrollado nuestro trabajo. Y aquí en Argentina, tratando de llevar esta... Lo que acabo de explicar, una conciencia y una presión, también una denuncia, frente a las graves violaciones de los derechos humanos de la dictadura. Hubo muchas dificultades. Aquí los medios de comunicación lo han silenciado. El tablero del poder dentro del ejército distaba de ser estable en aquellos días. No se ocultaba que el recientemente asumido presidente Viola no contaba con apoyo suficiente, a pesar de haber recibido un mandato por tres años. La figura del general Leopoldo Fortunato Galtieri crecía día a día. Así, cuando asumió como comandante en jefe del ejército, pronunció otra recordada frase. Las urnas están bien guardadas, dijo. En otro discurso afirmó cosas como estas. Es necesario un gran esfuerzo de imaginación y fe para salir de dificultades circunstanciales que se viven en lo económico. No se trata de trabajar más, de que haya desocupación, se aumenten o bajen los salarios, o de paralizar indiscriminadamente la obra pública o el funcionamiento del Estado. Se trata de superar mestindades individuales, de exigir decencia, de trabajar para asegurar el propio bienestar para y por el país. La República tiene el derecho de incluir a las organizaciones y a los hombres que han atentado o que atenten contra su estilo de vida y en especial a los que pretendan masificar a sus ciudadanos, abandonando la educación como medio de dignificar al individuo y postulando el materialismo y consumismo que no puede ser el signo vital de nuestra postura histórica. Individuos y grupos que así no lo entiendan y que por lo tanto pretendan revivir mitos fenecidos e ideas trasnochadas no servirán para otras cosas que para demorar la concreción de un nuevo ordenamiento político y social esencial a la República esperado por los ciudadanos de bien. Hombres y organizaciones que crean en la patria noble y grande serán los que labren el futuro nacional. La economía después de Martínez de Hoz aunque seguía manteniendo los lineamientos liberales tomaba un nuevo aunque impreciso rumbo. En una de sus primeras conferencias de prensa el ministro Lorenzo Sigó anunciaba de una manera elíptica su intención de efectuar lo que llamó reajustes en el plan económico del gobierno de las Fuerzas Armadas. señores periodistas aquí presentes les pido disculpas por la demora de alguna manera esto es una expresión de continuidad también Nuestra intención al hacer este acto fue hacerlos a ustedes portadores chasquis frente al país de la opinión de esta área de economía, hacienda y finanzas las actuales dificultades se generaron en parte por el empleo de instrumentos que provocaron efectos no deseados en el aparato productivo y en el sistema financiero es evidente el profundo cambio de mentalidad verificado en el comportamiento de los sectores económicos pero también lo es que subsisten importantes y significativas situaciones críticas que debemos resolver con toda firmeza los objetivos del proceso conducido por las Fuerzas Armadas están claramente trazados ahora corresponde emprender necesarios reajustes El presidente Roberto Viola debía enfrentar una seria oposición a los conflictos gremiales se le sumaban los planteos internos y externos muchos problemas sin solucionar muchas preguntas sin respuestas claras Señor presidente yo soy Federico Medrune de la agencia de las noticias argentinas la señora de Hidalgo Solá en el día de ayer estuvo con usted y ha declarado ella que usted le ha prometido una profundización de la investigación del caso de la desaparición de su marido a partir de aceptar que esto fue así le quería preguntar si extenderá usted ese tipo de actitud a casos similares por supuesto no tengo la más mínima duda que el gobierno de las Fuerzas Armadas en todos sus periodos ha realizado todas las acciones tendientes a esclarecer todas estas situaciones de carácter similar a la planteada en el día de ayer por la señora de Hidalgo Solá cabe preguntarse qué margen de maniobra tiene su gobierno para al cabo de varios años no poder traer un esclarecimiento todavía a la familia de Hidalgo Solá sobre la desaparición de quien usted señalara muy bien fue embajador del proceso por favor señora le pido porque hubo una parte que no la oí ese es el problema no es que no la entendí sino una parte que no la oí como no se lo resumo habría un margen muy estrecho de maniobra para su gobierno dado el hecho del tiempo transcurrido en el cual no se ha podido brindar un esclarecimiento a la familia de Hidalgo Solá no, yo no no he dicho en modo alguno de que hubieran márgenes de maniobra estrecho yo lo que quiero sostener sobre el particular que permanentemente y fundamentalmente en el caso de Hidalgo Solá quise dejar una expresa constancia sobre que realmente representaba un hombre al cual se lo consideraba integralmente una expresión o un integrante del proceso que el gobierno realizó todas las actividades posibles a efecto de poder determinar las responsabilidades o la suerte el paradero del embajador Hidalgo Solá que no existía en modo alguno estrechos márgenes ni limitaciones para efectuar las investigaciones que correspondieran lo que sí ha sucedido que los resultados en ese caso como en muchos otros han sido realmente magros señor presidente ha llegado la opinión pública a través de diversos medios informaciones y versiones sobre una posible demora en la ejecución de las obras de Yacyretá inclusive aludiendo a presuntas irregularidades el señor presidente puede esclarecer esta situación por favor bueno yo creo que el problema desde el punto de vista nuestro del gobierno está perfectamente claro al hacernos cargo del gobierno se encontraba pendiente todavía el problema de Yacyretá buscamos la iniciamos la búsqueda de un representante de un director ejecutivo que pudiera llevar que nosotros pensáramos que pudiera llevar a cabo esa obra de tremebunda magnitud como es Yacyretá lo encontramos lo designamos a partir de ese momento debía darse del tiempo necesario para tomar un conocimiento cabal de la magnitud de la obra y él poder participar activamente con su consejo con referencia a lo que podemos llamar la licitación o adjudicación de esas obras Finalmente tras sólo ocho meses de gestión Roberto Viola delegó el mando en el ministro del interior general Horacio Tomás Liendo se adujo un nunca aclarado problema de salud Lo cierto es que Viola ya no volvería más al sillón presidencial En julio de 1980 moría un grande Luis Sandrini Se había iniciado en el picadero del circo y fue primera figura en el teatro la radio y el cine Así poco antes de morir hacía un balance de su carrera Bueno el balance será yo creo que anduve por buen camino y no me puedo quejar no hubo baches en mi camino puede haber habido como todo todo hombre que trata de vivir pero me ha ido siempre bien me ayudó mucho el público yo quería ser actor por eso no seguí boxeando porque por la nariz y entonces más o menos lo logré y yo cuando era principiante del teatro quería ir a las fiestas de actores quería no digo lucirme pero codearme con ellos darle la mano a fulano y fulano parravicini este muño y alipi los grandes vitones o mar los grandes que yo he conocido que al final sin darme cuenta fueron mis maestros por lo general ni un hombre callado y serio pero cuando abría la boca nos hacía reír aunque estuviéramos tratando algo que nos preocupaba él siempre tenía su salida oportuna para que la gente se sonriera y siempre ¿cuál es el misterio de Sandrini? el misterio mío no hay misterio yo creo que tengo ya cincuenta y tantos años de vigencia me parece que ya está suficiente pero mientras a uno lo vengan a contratar mientras le ofrezcan un teatro mientras tenga una compañía me parece que no tiene que dejar de trabajar siempre cuando tenga salud siempre que pueda los riñones son una cosa de lo más importante eso no te lo enseña ningún director pero los riñones muy importante poder estar parado en escena todo el tiempo que necesita la comedia y poder hablar y tener la memoria que se necesita y poder continuar siendo el actor eso es lo que da la vigencia ¡Dame! ¡Ya va! ¡Caramba! ¡Qué apuro! ¿Qué está? ¿Qué está llamando? ¡Están llamando los bomberos! y allí va don Luis Andrini allí ustedes escuchan el aplauso de la gente que se ha congregado aquí en su debut aplauso de gente que viene a ver su ídolo en este debut magistral allí la tienen a don Luis Andrini saludando a toda la concurrencia que con un cariño casi sin igual lo aplaude a rabiar al morir el diario la prensa dijo Sandrini siempre caracterizó a seres humanos tal vez un poco despistados pero de un fondo constructivo no parte de la película es acción señores antes de atacar con mis ñoquis vamos a hacer un brindis porque hoy la familia está de fiesta gracias a Dios podemos juntarnos todos una vez más alrededor de una mesa salud familia el día 19 de junio de junio fue a hacer las últimas fotografías para la publicidad de la película la última que había hecho él y estando con Leguizamo sentado frente a frente para que vea que no perdía su amor y le dice ella había llevado un traje gris y cuando salía se ponía muy buen mozo siempre se cuidaba mucho era muy coqueto para salir siempre traje gris con una corbata muy muy linda y le dice Leguizamo tienes un traje igual que el mío mismo color dice si somos de la misma orquesta dice no porque vos tenés corbata más linda entonces él hizo el gesto de quitarse la corbata para dársela a Leguizamo y ahí le dio el ataque el ataque ella cuando él se fue yo me despedí de él riendo jugando él lo mismo conmigo porque era la última fotografía ya sabíamos que después iba a descansar unos días y yo estaba contenta y bueno él también por lógica y pasaron dos horas cuando me dijeron ya estaba en el jueves dos horas y ya sin conocimiento nunca más nunca más nunca más en el orden americano el anuncio de la muerte de Somoza hizo revivir las horas difíciles de los años pasados cuando el dictador era dueño y señor de Nicaragua la insurrección generalizada contra su régimen especialmente en la capital Managua lo habían llevado a renunciar el 17 de julio de 1979 el dictador había buscado asilo político en Paraguay y allí en la mañana del 17 de septiembre de 1980 el automóvil blindado de color amarillo que utilizaba fue literalmente volado por el disparo de bazookas hoy los últimos meses de dictadura en Nicaragua son relatados así por un testigo de los hechos en los últimos seis meses del periodo de Somoza los primeros seis meses del año 79 en Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras yo tuve que irme allá después de las actividades políticas que desarrollamos a lo largo del año 78 a partir de la muerte del doctor Pedro Joaquín Chamorro que fue asesinado por la gente de Somoza durante ese año 78 desarrollamos una serie de actividades allá al interior del país que tenían que ver con la búsqueda de aglutinar la totalidad de la población y de los ciudadanos nicaragüenses alrededor de un proyecto de un esfuerzo de protesta nacional primero que poco a poco se fue convirtiendo ya en una insurrección naciente una especie de reacción nacional y los empresarios que muchos de ellos hasta entonces incluso habían sido simpatizantes de Somoza se vieron en una disyuntiva que no tuvieron otro camino más que asumir también un repudio a la dictadura Somoza iba a dejar el poder iba a dejar el país el poder ya lo había perdido iba a dejar el país iba a entregarle el mando o iba a entregarle digamos la presidencia a una personalidad nacional que tuviera esa presidencia o tuviera la representación hasta que llegara la junta de gobierno que llegaría inmediatamente después a raíz del asesinato de Somoza los noticieros volvieron a evocar las manifestaciones producidas cuando el dictador fue derrocado había asumido una junta de gobierno revolucionario de neta filiación sandinista desde ese momento un nuevo punto estuvo en la mira de todos Nicaragua el apoyo al régimen o a los contras fue dividiendo al mundo en bloques la actividad de los contras comenzó de una manera muy leve ya a principios del año 80 y el núcleo original fue una fuerza de varios cienes de soldados del ejército de Somoza que se habían marchado por mar habían huido por mar y se habían dirigido a El Salvador llegaron a El Salvador en El Salvador fueron acogidos y se mantuvieron ahí y posteriormente pasaron a Honduras este grupo era un grupo que tenía poco apoyo realmente y más bien tuvieron una presencia casi insignificante en la frontera y lo hacían como un modus vivendi sencillamente porque por supuesto estaban resentidos y querían pensar en la posibilidad de regresar y retomar el poder pero no tenían ninguna otra forma de actuar realmente la actividad fuerte de los contras comienza en el año 81 no como fuerza militar sino ya como fuerza política organizándose que es el momento en que la CIA o el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA comienza a darles un apoyo sostenido y a buscar de una manera más inteligente y más con mayor recursos pero mientras en América Central reinaba la violencia y en nuestro país la industria nacional el comercio la clase media y la clase trabajadora seguían una pendiente descendente que parecía no tener fin en el mundo del espectáculo brillaban otras estrellas era la época de las niñas que tenían roles protagónicos en los teleteatros de mayor audiencia la cúspide de la carrera de Andrea del Boca y si este licor no producirá efecto Dios entonces esto impedirá a mi casamiento ¿o no? ¿o no? ¿o no? ¿y si fuiste un veneno? ay puede ser puede ser puede ser fray Lorenzo me casó con Romeo y si me caso otra vez será castigado mi muerte sería propicia fray Lorenzo ay Dios mío ay Dios mío no no ay ¿por qué pienso eso? y buenos aires la misteriosa buenos aires la mal entendida buenos aires la cabeza de Goliat cumplió 400 años muchos homenajes muchos actos públicos de entre todos ellos rescatamos la película Buenos Aires la tercera fundación de la realizadora Clara Zappettine el filme contenía diálogos de este tenor ¿quién le va a dar importancia a un riachuelo? me llenaron de desperdicios y ahora ya casi nadie me navega estoy estancado y sucio no sirvo para nada ¿nunca pensaste que sos el descanso de los barcos que ya no pueden navegar? ¿no te das cuenta que de tus orillas nacen los colores y las luces? ¿o quién crees que manejó la mano de Quinquela? así como a los inmigrantes les diste remanso riachuelo a mí me diste una boca que me estalla en mil colores y las dos κ. las histórias y las dos y las dos Estoy abierta Abierta y tranquila Detenida en el secreto de tus patios Suspendida en el hierro de tus rejas Demorada en el chico que se ríe Sí, cuatrocientos años Para ver la destrucción provocada por las autopistas Para ver sus casas históricas demolidas o convertidas en restaurantes Para ver a su calle Florida convertida en peatonal Para recibir el canto eterno de sus poetas Y ser el cobijo de sus nostálgicos porteños Una vez más La cadena nacional Y sus marchitas Una vez más Un golpe dentro del golpe Un pisoteo a la continuidad Dentro de lo que nunca debió haber sido Esta vez le tocaba asumir la presidencia de la nación Elegido por camarillas militares y no por el pueblo Al teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri En el gabinete a cargo del Ministerio de Economía Estaba Roberto Teodoro Alemán Y a nadie escapó la presencia entusiasmada En el acto de asunción De Alfredo Martínez de Hoz Después de abrazar a Alemán dijo Vengo a saludar a mis muchachos Las primeras palabras de Galtieri Como presidente fueron Ha sido arduo el camino recorrido Y grande el desgaste sufrido Ello No nos permite arriesgar lo que resta Discursos fáciles Hechos difíciles La historia a partir de este momento Tomaba otro rumbo trágico En el que el dolor del pueblo Volvería a ser Principal protagonista El presidente general Leopoldo Fortunato Galtieri Está firmando en este instante El libro de actas correspondientes Hará lo propio de inmediato El señor ministro del interior General de división Don Alfredo Oscar Senján Firmará ahora El libro de actas El doctor don Nicanor Ernesto Costa Méndez Ministro de Relaciones Exteriores y Culto También El doctor don Lucas Jaime Lennon Que se desempeñará Al frente de la cartera de justicia El doctor don Amadeo Ricardo Frugoli Ministro de Defensa Irmará ahora El doctor don Roberto Teodoro Alemán Como nuevo titular Del Ministerio de Economía El ingeniero Don Sergio Alejandro Martini Que se desempeñará Al frente del Ministerio de Obras Y Servicios Públicos De la Nación El doctor don Cayetano Antonio Lichardo Firma ahora el libro de actas En su carácter De titular de la cartera De educación También lo hace el señor brigadier Don Julio César Porcile Titular del Ministerio de Trabajo El nuevo ministro de salud pública Y medio ambiente El doctor don Horacio Miguel Rodríguez Castel Y en último término Firma el libro de actas El señor vicealmirante Don Carlos Alberto Lacoste Titular del Ministerio de Acción Social Todavía resonaban en los oídos De muchos de sus fans Las canciones prodigadas En su visita a la Argentina Por la cantante italiana Rafaela Carrá Todo un boom del espectáculo Y del mundo discográfico De aquellos tan particulares años Rumores, rumores No me siento sicura Sicura, sicura, sicura Mai No me siento sicura Sicura, sicura, sicura Sicura, sicura, sicura Sicura, sicura, sicura Sicura, sicura, sicura Io stasera vorrei Tornare indietro con il tempo E ritornare al tempo che c'eri tu Per abbracciarti e non pensarci più su ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!